Muy contento porque se pudo levantar lo del fin de semana pasado que fue duro porque tenemos un grupo lindo de chicos que están entrenándose bien y creo que el fin de semana pasado entramos medio confiados hablamos en la semana que fue un golpe medio duro pero en el segundo tiempo cuando jugamos allá con ellos es un tema de actitud y de cabeza más que nada la idea era esa, tratar de plantear un juego dinámico que estamos entrenando para eso corrimos bastante, estábamos con muchas ganas de jugar, de revertir el fin de semana pasado así que el primer tiempo se notó, después en el segundo tiempo caímos un poco con el tema de disciplina ellos son buen equipo también, son muy disciplinados así que se nos arrimaron y bueno, nada, a seguir entrenando y nada, a ver qué pasa en la semana La verdad que me llena de felicidad porque me espera otra cosa ahora y a verme cerrar este ciclo ganando un clásico, metiendo un try con todos los pibas alentando es algo que no voy a tener del otro lado y algo que le agradezco a ellos y a los chicos de adentro de la cancha también, nada, me llena de felicidad me voy a estudiar por suerte al otro lado del charco, como me dijo el capitán y nada, a estudiar y a ver si puedo jugar, laburar un poco, a conocer ¿Lo va a extrañar todo esto? Sí, 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 esto sí que no lo voy a tener en ningún otro lado esto sí es lo que voy a extrañar, los pibes acá esperándome esto no lo tengo en ningún otro club y es lo que más voy a extrañar Faltaba un poco más tarde, estuvimos cerca, es darse cuenta de que se juegan los 80 minutos estuvimos muy cerca de poder llegar a dar la vuelta, nos faltaron minutos pero creo que tenemos un equipo bastante bueno, con bastante gente con muy buena calidad, los entrenadores le están metiendo mucho así que nada, el año es larguísimo y creo que vamos por un buen camino obviamente uno se va con la espina de por ahí no haber llevado el resultado a casa pero creo que vamos con laburo, vamos a seguir por un buen camino creo que tuvimos dos errores en su cancha y terminó con dos traes abajo de los palos entonces es eso, se podría estar un poco más fino en ejecución de algunos movimientos pero nada, es como te dije, el trabajo, seguir por este camino tenemos un equipo bueno, que genera mucha competencia interna entonces eso nos va a seguir levantando la barra gracias 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 gracias